Como un hecho poco inusual es considerado el ataque que un joven de 14 años se realizó en contra de un compañero al interior del Patagonia College de Puerto Montt. Según explicó el psicólogo jurídico y docente de la Universidad San Sebastián, Diego Quijada, lo sucedido al interior de este establecimiento es lamentable solo comparado con ataques que han tenido peores y fatales consecuencias en los Estados Unidos. Lo que se conoce en criminología, sobre todo con los casos de Estados Unidos, es que el curso representa a nivel simbólico un sentido de pertenencia del joven. ¿Y por qué atentar contra ellos? Bueno, hay otras explicaciones a nivel social, psicológico, pero se estima que lo más probable es que son jóvenes que han tenido pensamientos anteriores de odio y resentimiento. Ahí habría que indagar qué fue lo que le pasó a él específicamente en el curso, generalmente lo que se conoce a nivel internacional es que efectivamente hay rencores anteriores en que los jóvenes van formando algún tipo de resentimiento y rencor. Pero eso por sí solo no explica el comportamiento ilícito, lo explica, insisto, lo explica desde el punto de vista social, familiar, conductas anteriores, también lógicamente hay que revisar la salud mental del joven. Pero insisto, no hay que verlo desde el punto de vista solamente delictual. Por ser menor de edad, insisto, prima el interés superior del niño y lógicamente el abordaje debe ser desde un punto de vista psicosocial. Se han escuchado muchas hipótesis de lo que podría haber pasado si el menor hubiera percutado más de un tiro al interior de la sala del primero medio de este colegio. Lo claro, explica el especialista, es que un documental no habría influido en la decisión de atacar o no el establecimiento. En general, solamente haber visto un documental de matanza por sí solo no explica el comportamiento violento. Muchas personas pueden ver seres de Netflix, pueden ver seres de YouTube y no por eso van a cometer un acto de esta naturaleza. Insisto, la explicación criminológica del punto de vista de la descripción del caso es mucho más profunda. Y de ese punto de vista, es un dato, sí, es un dato, pero no es un gatillante. Ya el sustrato tiene que ver con, insisto, alteraciones a nivel conductual desde la adolescencia, la niñez incluso. Hay que revisar su historia de salud mental. Es muy importante y también es muy importante revisar su historia familiar. Yo tampoco puedo entregar un diagnóstico de un caso que está hoy día en revisión porque el caso no lo conozco y también hay un tema ético. Pero de lo que se conoce a nivel de la literatura y a nivel de la criminología, de los casos que hemos tenido afuera de matanzas escolares, generalmente son sujetos, son niños, adolescentes que tienen ese perfil. Ya son niños más bien introvertidos, que han tenido una conducta más bien de aislamiento, han estado más bien aislados en su curso y por otro lado han generado cierto resentimiento. Y ese resentimiento puede tener algún sustrato a nivel familiar, a nivel de la infancia, eso habría que indagarlo con mayor profundidad. Pese a los antecedentes, el Tribunal de Puerto Montt ordenó la vigilancia del menor al Sename, quienes aplicarán un trabajo mancomunado para establecer y apoyar al joven que percutó un disparo al interior de su sala de clases, hiriendo a un compañero. Este es un programa ejecutado por un organismo colaborador del servicio, quien en primer término va a realizar una evaluación de la situación del joven y en virtud de eso va a realizar acciones tanto en el ámbito personal, familiar como social, además de realizar una labor de control de la privación del arresto domiciliario que fue decretado por el Tribunal el día de año. Lo claro es que el hecho ocurrido en la capital regional representa una situación nunca antes vista en territorio nacional, solo comparado a hechos de violencia vistos a través de la televisión en latitudes alejadas de Chile.